Mamá Chacarme, ¿no? Mi mamá Chacarme, eres coronada Mi mamá Chacarme, eres coronada Por el Santo Padre, porque te lo merece Por el Santo Padre, porque te lo merece Avanza mamita, por la carretera Avanza mamita, por la carretera Con tus bailarines y tus peregrinos Con tus bailarines y tus peregrinos ¡Campesino! ¡Ale, compadre! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Campesino! Con las bendiciones que tú nos prodigas Con las bendiciones que tú nos prodigas Florecen los campos y mi pueblo crece Florecen los campos y mi pueblo crece Florecen los campos y mi pueblo crece Mamita del Carmen, vuelve, vuelve pronto Mamita del Carmen, vuelve, vuelve pronto A mi pocártalo, que el río amenaza A mi pocártalo, que el río amenaza A mi pocártalo, que el río amenaza Gracias.